A mí me gusta su cuerpo, sigo esperando la hora Yo solo te quiero probar, rubia con el pelo suelto Me va subiendo la nota y ella cada vez pide más Ella es una niña de barrio fino Su mai no la quiere conmigo Yo soy su nero favorito Yo a la, yo a la Consentida pero mala Si me das un beso, puede que te quiera ver mañana Dicen que tengo mala fama, pero tú no eres santa Dime lo que tú quieres jugar Consentida pero mala Si me das un beso, puede que te quiera ver mañana Ven y matemos las ganas Tú eres puro fuego y esta noche me quiero quemar Yo no quiero nasty, nada de lo romantic Yo te como cuando quiera, como candy Pierna como Bambi, picante como spicy Cuidadito conmigo, soy una bandi Vente conmigo que no hay excusas, que no la hay A mí me gusta de que estamos en la high Mi papá me dice que no salga contigo Que eres mala y prohibido Más de que bate, pa' que te arrebate Tú eres mi leche y yo tu chocolate Mami, qué rico ese burro y tan grande Él es tan bueno y yo con hambre Dime qué quieres de mí, no sé Que yo más quiero de ti, bebé Dime qué quieres de mí, no sé Que yo más quiero de ti Consentida pero mala Si me das un beso, puede que te quiera ver mañana Dicen que tengo mala fama, pero tú no eres santa Dime lo que tú quieres jugar Consentida pero mala Si me das un beso, puede que te quiera ver mañana Ven y matemos las ganas Tú eres puro fuego y esta noche me quiero quemar Sé que tú me quieres probar, no me quieres tocar Tus ojitos no dicen no bueno No sé si se va a dar, no sé qué va a pasar Venga dime lo que quieras, quiero Abre la mente y cierra el corazón Somos míos con derecho a to'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o' Si me das un beso, puede que te quiera ver mañana Dicen que tengo mala fama, pero tú no eres santa Dímelo que tú quieres jugar Con sentida pero mala Si me das un beso, puede que te quiera ver mañana Vení matemos las ganas, tú eres puro fuego Y esta noche me quiero quemar Luis Cartes, SBR Ginebra Escorpión, dímelo Nelson Ginebra